Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. Empecemos con buenas noticias, aprovechando que suelen ser muy escasas en Nicaragua. Por primera vez en la historia, Nicaragua tiene una reina de belleza mundial. El triunfo de Cheney's Palacios Miss Universo 2023 desbordó a centenares de miles de nicaragüenses a celebrar de forma espontánea en las calles y en las redes sociales. Pero como en toda historia bonita, también hay antagonistas grotescamente feas, o sea, que hacen y dicen cosas grotescamente feas. No pretendamos aprovechar desde la fealdad la belleza, porque solo, solo almas que de verdad son feas, porque pretenden arrebatarle a otros los atributos solo en almas. A ver, primero envió a sus operadores políticos a tratar de confiscar y politizar la celebración y después les dice eso, que falta de seriedad, compañera. Vemos el aprovechamiento grosero y la tosca y malvada comunicación terrorista que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo. A la reina de la envidia y la maldad, perdón, a la vicepresidenta Rosario Murillo no le gustó la celebración espontánea de los nicaragüenses que salieron a las calles con la bandera nacional a celebrar a la nueva reina de belleza. La unidad en la alegría le dio pánico y la presencia de la gente en las calles revivió el trauma que no los deja dormir a los inquilinos en el Carmen. Que los vanidosos, locos, malos, dejen de aprovechar tanta belleza, alegría y talento nicaragüense. ¿Eso lo dice por Nicaragua Diseña? Nicaragua tiene paz y no admite provocaciones maquilladas. En Nicaragua no vendemos el alma al diablo. En Nicaragua no entregamos la paz. Si Rubén Darío escribiera nuevamente el poema sonatina, creo que diría algo más o menos así. Escuchemos al declamador en detalles del invento. La compañera esté enojada. ¿Qué tendrá la compañera? Destila su veneno por en medio de su chintana, que ha perdido la cordura y desde hace rato la calma. Detalles del invento Si no, pregúntenle al tiktoker Giovanni Acevedo, conocido como el tropicón. Nosotros todos en Nicaragua queremos ver a Chenín Palacio en el Canal 13 siendo entrevistadas por eso, remedios de presentadores de televisión. Y ojalá, y ojalá que doña Rosario Murillo se dé cuenta por estas tapas del tropicón que me debe de recordar la compañera. ¿Cómo está compañera? Hace años que no la veo. Si no se acuerdan de él, pues es el ex miembro de la juventud sandinista que fue expulsado a golpes de un acto del 19 de julio de 2020 por parte de la seguridad del Estado simplemente por utilizar su celular durante el evento. Y esta vez fue encarcelado por usar nuevamente su celular para cuestionar a propagandistas de la dictadura que se mofaron de la reina de belleza. La envidia y el miedo que embargó el búnker del Carmen también censuró un mural que pintaban gratuitamente dos artistas en la ciudad de Estelí en homenaje a Chenín Palacios. Ellos pagan millones de Córdobas para imponer el culto a la personalidad de la pareja dictatorial, pero viven atormentados, sabiendo que la gente lo que quiere hacer es realmente esto. En fin, para la dictadura la celebración por Chenín Palacios es golpismo destructivo y provocaciones maquilladas, porque no pudieron ni podrán confiscar la alegría genuina de un pueblo. Ahora que lo pienso bien, no sé si el llanto de Xiomara Blandino cuando ganó Chenín Palacios que era de felicidad o de tristeza, de saber el ridículo que iba a ser su suegra en las próximas horas. Rosario Murillo ordenó desterrar sin justificación a la empresaria y directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, quien acompañó a Chenín Palacios al certamen internacional. Fuentes vinculadas a Nicaragua Diseña revelaron afuera de broma que Rosario Murillo está planeando hacer su propio concurso de belleza sandinista, llamado Miss Chamuca. Para prueba, un adelanto. Miss Chamuca, el concurso donde modela el talento sandinista. ¿Cómo se llama el presidente de nuestro país? El presidente del Nicaragua se llama comandante Daniel Ortega y es el presidente de nuestro gobierno. Muchísimas gracias. Esta semana el diputado y eterno sindicalista Gustavo Porras, máximo defensor de los derechos de los trabajadores, lideró la aprobación de una ley que reduce la indemnización por antigüedad en caso de renuncias de los trabajadores del Estado. Ese es el chiste. Bueno, ellos realmente son el chiste. Queda aprobada la ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado. La nueva ley ordenada por el presidente de los pobres establece que en caso de renuncia los trabajadores que tengan de 3 a 10 años de laborar recibirán una indemnización equivalente a un mes de salario, mientras que antes recibían un mes de salario por cada año trabajado durante los primeros 3 años de contrato. La noticia del gran robo contra los trabajadores sandinistas del sector público provocó azonadas a lo largo y ancho del país, lideradas por el Frente Nacional de Trabajadores y la Unión Nacional de Empleados. Bueno, quizás la magistrada ultrajada y defenestrada Albaluz Ramos y los demás funcionarios del Poder Judicial sí protestarán contra la eliminación del presupuesto del 4% constitucional que antes era destinado a la Corte Suprema de Justicia. Porque se supone que era una conquista revolucionaria. Desde que se nos garantiza el 4% del presupuesto general de la República y con eso nosotros hemos logrado, con una administración eficiente, ¿verdad? Y con ese 4% hemos logrado avanzar en muchas cosas en las que antes no teníamos posibilidades de avanzar. En fin, la dictadura aplasta parejo. Son tan revolucionarios como la dictadura sumocista. Por eso la canción de Shakira, inspirada en el Carmen, se está volviendo un himno hasta para los mismos simpatizantes sandinistas. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. Les invitamos a darle like a este video y a suscribirse a nuestro canal. Si lo hacen, podrían ganarse un Una catamalón picante Y también la Tajada con queso más grande Recuerden que en esta semana y confidencial, la sátira se queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!